Dios le bendiga a mis hermanos, yo le guarde leal a su hermano Pedro Pablo Amaya hoy estamos nuevamente en este proyecto Descubriendo la Verdad en una cápsula que quiero llevarles a cada uno de ustedes una cápsula para que crezcan espiritualmente de acuerdo a los preceptos bíblicos hoy quiero que compartamos este mensaje que eso es una realidad pídale a Dios que te ayude a salir de la tormenta y que te dé de la calma que necesita tu corazón cuando sabemos que los problemas los tiene el Señor o cuando nos damos cuenta que el problema no se lo hemos entregado al Señor es muy fácil cuando hemos orado y con fe le hemos entregado el problema del Señor nuestra vida tiene que estar en paz porque sabemos que el problema está en la mano del Señor y el Señor en el momento de Él, Él nos dará la respuesta, nos dará la salida pero si el problema todavía lo cargamos nosotros permanentemente nuestra vida vive en una tormenta no dormimos bien a cada momento nos sentimos estresados creemos que todo nos va a salir muy mal y no tenemos una paz entonces mis hermanos y mis amigos el verdadero cristiano se diferencia del que no conoce a Dios en que Él tiene un arma muy eficaz que la oración y en la oración nosotros le pedimos al Señor le entregamos nuestras dificultades le pedimos dirección le pedimos que nos oriente para saber cuál es el camino que debemos tomar o cómo debemos salir de tal y determinado problema amén de que sea un problema no causado por nuestro mal testimonio sino que sea causada por persecución del enemigo o por persecución de alguien que quiere perseguirnos entonces es el momento en que tenemos que hablar con Dios entregarle nuestra dificultad entregarle nuestro problema para que no andemos con tormentas en tormentas en dificultades sino para que tengamos la paz de Cristo Jesús mi hermano y mi amigo muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!